¿Qué pasará con la expedición de pasaportes colombianos tras la licitación desierta? Aquí en Sidvende estamos creando un medio, disruptivo, independiente, alternativo e incluyente, junto contigo, en donde informamos, para que te generes tus propias conclusiones y las expreses en los comentarios de este vídeo, por favor, no te quedes callado, hazlo, de lo contrario el esfuerzo que estamos haciendo, con los pocos recursos que tenemos, de nada servirá. En mayo de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia inició un proceso de licitación para elegir a la nueva empresa encargada de producir, distribuir y suministrar la libreta de pasaportes, así como entregar las etiquetas de la visa colombiana, ambos documentos obligatorios para viajes internacionales. Al concurso público, que adjudicaba un contrato por un monto de 599.651 millones de pesos, unos 140 millones de dólares, se presentaron 11 empresas, entre ellas Thomas Gregg & Sons, TGS, un consorcio de mayoría accionaria colombiana que es el tratista vigente desde 2007. Tras conocer los detalles de la convocatoria, siete de las empresas participantes decidieron retirarse al considerar que el proceso favorecía a TGS. En respuesta, la Cancillería anunció que el proceso sería seguido de cerca por la Fiscalía y la Contraloría, luego, a mediados de junio, el canciller Álvaro Leiva suspendió la licitación con el objetivo de analizar las observaciones de las empresas que la criticaron. Con la suspensión indefinida, el resto de firmas que se presentaron al concurso decidieron retirarse y, finalmente, a mediados de septiembre la Cancillería declaró desierta la licitación de forma definitiva. Con ello, dejó en vilo la expedición de los pasaportes a partir del 2 de octubre, fecha en que vence el actual contrato. ¿Qué pasará con la expedición de pasaportes colombianos? El 14 de septiembre, la Cancillería declaró el estado de urgencia manifiesta, una figura jurídica que permite contratar de forma directa e inmediata a una empresa proveedora para garantizar la continuidad de un servicio esencial para la sociedad. En este caso, el recurso garantizará la expedición de pasaportes y evitará la interrupción del servicio al celebrar un contrato para reemplazar a TGS a partir del 3 de octubre y durante los próximos 12 meses, mientras se lleva a cabo un nuevo proceso de licitación. De acuerdo con la Cancillería, el trámite continúa desarrollándose con total normalidad y se cuenta con los insumos suficientes para continuar con la expedición del documento. Sin embargo, las distintas oficinas de la dependencia han presentado largas filas en los últimos días ante la incertidumbre producida por haber declarado desierta la licitación. En 2023, el pasaporte ordinario tramitado en Bogotá cuesta 121.000 pesos y fuera de la capital, 185.000 pesos. El primer paso para obtenerlo es entrar al sitio oficial de la Cancillería para generar una cita en la Cancillería para el día hábil siguiente. Para los mayores de edad que solicitan pasaporte por primera vez, es necesario presentar la cédula de ciudadanía original y vigente. Si se trata de renovación, será necesario presentar el pasaporte anterior o bien, informar a la oficina expendedora en caso de pérdida o robo. Soy tu servidor y especial amigo y siempre estaré a tus órdenes, para que junto contigo hagamos una comunidad cada vez más grande que se fortalece gracias a tus aportaciones. Por favor, suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este vídeo, además de obsequiarnos tu especial cariño y gratitud usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra abajo de este y todos los vídeos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente este contenido.